Un hombre fue ultimado a balazos en la vía pública de la colonia moreliana Constituyentes de Querétaro. Según se supo, el susudicho lo apodaban El Gordo. Trascendió que el hecho ocurrió durante los primeros minutos de este jueves. El finado yacía en la esquina de las calles Teniente Coronel Felipe Páramo y Domingo Arrieta. Algunos vecinos escucharon los disparos, después hallaron al agraviado y lo reportaron a la policía. Entonces se presentaron los guardianes del orden y confirmaron la situación, así que acordonaron el área para proteger los posibles indicios. Se supo extraoficialmente que el interfecto respondía al nombre de José Juan, de aproximadamente 35 años de edad. Él sufrió al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego, persona que tenía su torso desnudo, vestía pantalón deportivo gris y tenis de color blanco. Al enterarse del homicidio, la unidad de servicios periciales y escena del crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, acudió a dicha dirección e inició las averiguaciones respectivas. Luego trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.